Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están por acá? Paso a saludarlos un ratito y desearles que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Bueno, les cuento que acá en Perú estamos totalmente full, full calor. Estamos en la estación de verano. Bueno, entonces yo les voy a hacer, cada video que les voy a grabar en estos meses de verano, pues va a ser como que un maratón de aguas frescas como le dicen otros países. Acá le decimos refrescos, refrescos naturales, los que nosotros acostumbramos a tomar en verano con hielito, heladito, bien, bien rico, bien refrescante. Pero nosotros no les llamamos aguas frescas, les llamamos estos refrescos agüita o agüitas, agüita de maracuyá, agüita de fresa, de sandilla, equis, pero lo más conocido acá es refrescos. Así es que hoy he querido traerles un refresco de maracuyá, miren, tremendos maracuyás. Pero lo voy a hacer diferente, porque lo normal que hacemos siempre es sacarle la comidita de dentro, rozarlo y sacarle, y eso licuarlo, y pues agregarle agua, hielito, azúcar y ya está. Pero ahora lo voy a hacer diferente y voy a utilizar la corteza. Así es que vámonos. Bueno, ya los corté, miren, ya están listos para, he sacado las semillitas y voy a continuar sacándolos el resto. Listo, ahora sí, ya hemos cortado, miren, ya tenemos las tapitas. Ahora queda esto. A ver cómo se ve, miren. Qué rico. Eso va a ir a la licuadora, pero también vamos a agregar esto. Y qué vamos a hacer, las vamos a cocinar, las vamos a zancrochar o hervir, hasta que se pongan tiernos. Cuando ya estas, 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 estas cáscaras, se le puedo decir, acá se le llaman cáscaras, vamos a taparlo. Cuando esté tierno, entonces más o menos unos 15 minutos, qué cosa, regresamos. Han pasado 15 minutos, 15 minutos, amigos, amigos, por favor. Y, vamos a ver, miren cómo está. Ya está tierno, pero le vamos a dejar un poquito más, un poquito más. Le estoy metiendo la punta del cuchillo y entra suave. Amigo. Si desean, le pueden agregar un palito de canela, un trocito de canela, que les va a dar un gusto diferente. Pero les aseguro que licuando eso, es súper, súper explícito. Y otra cosa, imagínense que de pronto, ahí son bastante familia y solamente tienen un maracuyá. No se aplica, porque con ese maracuyá, con un solo maracuyá, puede, puede salir una buena farra de refresco de aguitas frescas, como ustedes les llamen. ¿Por qué? Porque utilizan también la cáscara. Así es que, vamos a esperar unos minutitos más, luego vamos a ponerlo a enfriar y a licuar. Listo, ya pasó un tiempo, 15 minutos, que lo puse a enfriar y hasta para licuar, miren. Miren esa textura, acá ya tengo la licuadora y vamos a agregar la licuadora y también, vamos a agregar a la licuadora, perdón. Y también las semillitas, lo que trae dentro también vamos a agregarle y lo vamos a licuar. Quizás no les muestre esto como lo, a verlo, lo licúo porque esta licuadora es muy bien. Así es que, pues, va a ser demasiada bulla. Ahora, ahí vamos a agregar también las semillas. Listo. Primero vamos a ponerle media taza de azúcar y según cómo sale, porque esto va a salir concentrado. Y vamos a agregarle ya el agua que está acá, miren, a ver, acá está agua helada, está heladita. Y después de esto, después de licuarlo, lo vamos a colar, porque siempre quedan lo negrito de las semillas y cualquier cosita por ahí. Entonces, esto vamos a licuar. Listo, la bullera ya lo licuó. Es que está licuadora, amigos, pero hace un chillido, pero no saben. Entonces, vamos a agregarle acá y vamos a colar. Listo, amigos, ahí tienen. Es una nueva propuesta de agüitas frescas de maracuyá, un refresquito de maracuyá. Y justo para este sol y para todas mis compatriotas que me ven, que no se aflijan, por favor. Si es que tienen un maracuyá, atas maracuyá y son una familia grande, grande. Pues así, háganlo de la forma como yo les estoy mostrando, que las cascaritas también del maracuyá hay que darle utilidad. Más en estos tiempos, de verdad, amigos, hay que innovarnos, hay que inventar. Y más, para beber esta agua tan deliciosa, de verdad, que vale la pena. Así es que, pues, pruébenlo, miren, con hielitos. Si ustedes le agregan unos cubitos de hielo va a saber súper, súper mejor. Solo que yo le tengo miedo, ya saben a qué, a los resfríos, por eso trato de que esté frita, pero no helada. Pero, como les digo, si le agregan hielo va a ser súper, súper refrescante, la verdad que sí. Así es que, pues, espero que les haya gustado esto, este video. Les prometo el siguiente video, de igual manera, hacerles otra, traerles otra propuesta de un refresquito más. Y, bueno, pues, los dejo, no sin antes decirles que los quiero mucho. Les mando besitos enormes, abrazos enormes y decirles que se cuiden y siempre sean agradecidos con Dios para mañana levantarse. Bueno, sin más que decirles, me despido. Hasta la próxima.